¿Qué es el libro de la historia nacional? La revolución liberal encabezada por José Santos Zelaya, Sandino y su gesta libertaria y el último capítulo que se titula El otro lado de la historia referido a reflexiones más contemporáneas sobre algunos sucesos olvidados o poco conocidos de nuestra historia. Nos acompaña el historiador Rafael Casanova. Buenas noches Rafael, gracias por acompañarnos. Buenas noches Carlos Fernando, gracias por traernos acá a este programa esta noche en el cual podemos compartir algunos puntos de vista sobre esta última obra que damos a conocer. Hay muchos temas que llaman la atención cuando uno lee este libro, pero evidentemente al principio se inicia con una declaración que puede sorprender a muchos maestros, a muchos estudiantes. Vos decís aquí que el 15 de septiembre no debería ser considerado la fecha de la independencia de Centroamérica, sino el inicio de ese proceso y que la fecha correspondiente debería ser el 1 de julio de 1823. Es correcto por el hecho de que el 15 de septiembre, en el acta que se proclama en Ciudad de Guatemala, se proclama la separación de las cinco provincias de la Capitanía General del Reino de Guatemala, porque ya Chiapas se había herido al plan de Iguala. Entonces no se proclama la constitución de un Estado, se queda como algo pendiente, provincias unidas de Centroamérica, mientras que ya el 1 de julio de 1823, al fracasar el intento de anexar a México, entonces sí se proclama la separación definitiva de Centroamérica, ya de México, de España y cualquier otro país. Esta es una declaración que se hace con Filísola, el general mexicano que manda Iturbide a pacificar Centroamérica. Ahora, esta tesis que vos estás planteando debería de abrir, en todos casos, una discusión más amplia sobre esto. Nacimos, crecimos y nos educamos celebrando el 15 de septiembre como el Día de la Independencia. Sí, hay una serie de factores. Recordemos que en el periodo que se proclama la Federación Centroamericana, inmediatamente sí se constituye un Estado después del 23, se pasa a la constituyente de 1824, y se tiene como referente el 15 de septiembre. Es decir, los actores políticos en ese momento solamente tienen como referente el 15, pero no el 1 de julio de 1823, y lo dejan establecido, porque el documento que nosotros estudiamos en ese siglo, encontramos que tienen como referencia el 15 de septiembre de 1821. Y vamos a otra fecha, el 14 de septiembre de 1856, lo celebramos como un momento de independencia nacional, la batalla de San Jacinto, la derrota de las tropas filibusteras en San Jacinto. Vos decís que la derrota fundamental de Walker ocurrida en 1857 no ha sido debidamente valorada en nuestra historia. A pesar de las dimensiones que tiene. Yo partiría del hecho de que el 14 de septiembre es simbólico, porque por la connotación que tiene, dos días después del pacto de los partidos, y que permitió también la participación efectiva de los centroamericanos, que eran decisivos para derrotar a Walker. Allá hay una especie de parteaguas, pero es simbólica, por el hecho de que es más simbólica con relación a otros enfrentamientos de mayor connotación. Por ejemplo, están los dos enfrentamientos de Masaya que se dan en el mismo año de 1856, a mediados de octubre y a mediados de noviembre. Pero sobre todo la de octubre es muy importante. Ahí no son 360 filibusteros que van encabezados por Byron Cole, un hombre que no es ni militar, sino que van como a un paseo. Y que Walker reconoce que entre ellos van algunos civiles norteamericanos que acaban de llegar. En el caso de la batalla, por ejemplo, de Masaya, antes de llegar a la derriba, 57, ahí Walker concentra sus tropas élites, lo mejor de sus tropas, y recordemos que tenía el armamento más moderno, y es derrotado en Masaya. Esa batalla pasa de noche. Es mencionada, pero no tiene connotación. La otra que se da, bueno, es el 13 de octubre, y 13 y 14 de octubre, y la otra que se inicia, el 13 de noviembre, también. Porque si Walker logra derrotar a los centroamericanos, pasa a la ofensiva sobre León, y tiene capacidad de volverse sobre el centroamericano, y se acabó la alianza centroamericana. Y Rivas es el momento ya definitivo de la derrota total de Walker. Decisivo. Ahora, ¿eso no se da en una sola batalla? Son cantidades de enfrentamientos que hay, entre ellos tenemos el enfrentamiento que hay en San Jorge, que hay duelos de artillería, está la batalla de las cuatro esquinas, enfrentamiento de las cuatro esquinas, dentro de ese mismo enfrentamiento en la ciudad de Rivas, que es donde se concentra Walker tras el incendio Granada. Que de paso, Granada se ve como victimizada por el incendio, pero son 19 días con sus respectivas 19 noches combatiendo. Nos destraje el incendio, retrocede un poco, ¿verdad? Un hombre militar bien preparado, y que combate también a las fuerzas centroamericanas que se concentran. Ahí se destacan los salvadoreños y los guatemaltecos. Entonces, luego, el ofensivo de Rivas, que es la tercera y última batalla, es de largos meses. ¿Y eso fue una batalla de caballería, de infantería? Se utilizan todas las armas. Por ejemplo, en la batalla campal del Jocote se utilizó más caballería. ¿Dónde está ubicado el Jocote? El Jocote entre San Juan del Sur y... ¿Y la Virgen? No, no, San Juan del Sur y Rivas. Bueno, y la Virgen también, es equidistante. Eso permitió cerrar el cerco sobre Walker, porque Walker tenía salida por el puerto de San Juan del Sur. Y, contradictoriamente, dentro de la derrota de Walker, que está rodeado, es exactamente el 11 de abril, un error estratégico de Joaquín Mora, el costarricense, que quiere celebrar la batalla del 11 de abril de 1856. Walker se da cuenta de eso y previendo, pues, con... Ya ahí, en ese sentido, no se encuentra un Bayron Cole, el otro, sino que estamos hablando de Nesmer, estamos hablando de generales con experiencia militar y gran armamento. Entonces, ellos se preparan para la ofensiva y logran derrotar a las tropas centroamericanas y logran la salida hacia San Juan del Sur, que permite que entre el almirante Charles David y el 1 de mayo sea la capitulación. Y de la guerra nacional, podemos hablar también de la revolución liberal, aunque quizás lo que llama más la atención de tus reflexiones sobre esto es la polémica que sostuviste con el ex embajador norteamericano en Nicaragua, Robert Callahan. Yo recuerdo que Callahan dio un discurso que decía algo así como que olvidémonos del pasado, solo olvidamos al futuro. ¿Fue frente a eso que vos reaccionaste diciendo, hablemos de las intervenciones y cómo se llevaron a cabo? Bueno, sí, lo primero parte del hecho de que la intervención de Walker no fue apoyada por los Estados Unidos, pero si acudimos a la historia, si acudimos al contexto histórico en que se dan las expediciones filibuteras que están dentro de la historia norteamericana, ¿verdad? Ahí hay todo un periodo donde inicialmente estas expediciones privadas no son apoyadas por el Estado norteamericano, ni por los Estados del Sur, ni por los del Norte, no son apoyadas abiertamente, sino por debajo. Pero no es comparable con la intervención de los marinos ya en 1910, 11 y posteriormente en los años 20. Ya es una intervención directa del Estado, pero en las expediciones que son principalmente, los protagonistas son las esclavistas del Sur, se hace la vista gorda del Estado norteamericano. La ocupación de Texas, que ahí mencionamos el caso de que le llamaban el gran borrachón a Samuel Houston y que actualmente una ciudad lleva su nombre, esto es una estatua, y un hombre con menos capacidad académica, profesional que Walker. Y las expediciones que fueron apoyadas también por los esclavistas del Sur, las de Narciso López de Ucuría. Y Ucuría tiene relación con Nicaragua porque viene a exiliar a Walker posteriormente. Hay otro capítulo que llama mucho la atención, por lo menos para quienes no conocíamos ese aspecto de la historia, saltando ahora a la gesta del general Sandino, y es lo que documentas como las rebeliones nacionalistas que se dieron dentro de la Guardia Nacional que se estaba formando como extensión y prolongación de la marinería norteamericana precisamente en contra de la propia intervención. ¿Qué tanta incidencia tuvieron estas rebeliones? Estamos hablando de hechos que ocurrieron en 1931, 32, 30. Del 28 en adelante. La primera rebelión que se produce a fines de 1928. Eran nicaragüenses reclutados en la Guardia Nacional que se resisten a la intervención. Es parte, y aquí voy a relacionar con lo que viene de 1910, 1909. Hemos encontrado documentos donde hay hasta generales conservadores que rechazan la intervención norteamericana en cartas que le envían a Emiliano Chamorro. Bueno, podemos resolver esto sin los norteamericanos. Le dice un general Vargas en una carta a Emiliano Chamorro. Eso es lo que voy a llamar en tu libro, la herencia del menenismo asociado a la guerra de Mena. El menismo y el proceso de radicalización que se da en el partido liberal, que se empieza a expresar abiertamente con el general Celedón. Entonces hay un sentimiento antiintervencionista, que por supuesto va a afectar a la fila de la naciente Guardia Nacional. Me contaba una anécdota, el difunto y distinguido, el participante en las luchas ya contemporáneas, Germán Gaitán Mora, que su papá le hablaba, después sería el coronel Gaitán, que es de la primera academia, que ellos reñían con los Guardias Nacionales. ¡Gracias!